Pero la cuestión es esta selfie, ¿qué hace riéndose Díaz Crespín y qué hace riéndose el policía? Hay un pedido de informes en Mendoza, ya estamos en línea con Marcelo Puerta, que está a cargo de la Inspección General de Seguridad de Mendoza. Puertas, gracias por atendernos. Hola. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, van a pedir informes, van a sancionar a este policía a Puerta. ¿Qué tal? Ahora, ¿se saca la selfie y el policía la publica? Sí, en las redes. La publica en las redes. Y bueno, esto ha provocado un escándalo en Mendoza. ¿Qué sanción le cabe a un policía que se saca una selfie? Las tipificaciones en las sanciones policiales se dividen en dos partes, culposas o dolosas. Y las dolosas pueden ir de 36 días de suspensión sin el pago de los emolumentos por ese tiempo de suspensión, hasta 60 días, o inclusive la cesantía, la expulsión de la fuerza. Bueno, Díaz Crespín se escapó de una... De una penitenciaría, no de una comisaría. Claro. De una penitenciaría... De la penitenciaría de Bolón Zumberg. Ajá. ¿Se llevó armas? Tres armas, nueve milímetros. Tres armas de puño. Entonces... De un uniforme. Los guardiacárceles que estaban ahí... Están sumariados. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Diez. O sea, diez policías que tenían que cuidar a Crespín se les escapa. Dice que rompió algunos candados, ¿no? Sí, de admisión, de donde estaba detenido. ¿Estaban durmiendo estos policías? Sí, señor. ¿Y cómo se les...? Disculpe, ¿no? Estaban durmiendo. Estaban durmiendo o hicieron la vista gorda, como pasó con el triple... En principio... Con la triple fuga, vio que había cómplices también. En principio, la falta es culposa. Estamos investigando para demostrar una supuesta convivencia.